Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Ven Belén, ven Belén, ven Belén Ven Belén, ven Belén Vamos Leo, vamos Leo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Vamos Leo, vamos Leo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna de un destino Eres destino, tendres a parado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día los cuentos y de nada Lo mismo ya que ayer lo pienso en ti Vamos Leo, vamos Leo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Vamos Leo, vamos Leo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Vamos Leo, vamos Leo Vamos Leo, vamos Leo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Vamos Leo, vamos Leo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Vamos Leo, vamos Leo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Vamos Leo, vamos Leo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Vamos Leo, vamos Leo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la prefiero Vivir así Vivir así No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.